Hola, buenas tardes. No me tengo por un gran aficionado al Sudoku, de hecho soy bastante negado, y tampoco los puzles se me han dado nunca excesivamente bien. Pero hay una cosa, hay una cosa que me encanta, que es enlazar historias. Porque si lo pensamos bien, hay por ahí como un hilo invisible, como una corriente subterránea, que va conectando cosas. Miren, Hugh Kellyot, que es el embajador británico en España, ha contado algo que le ocurrió hace 35 años. Quería hacer el Camino de Santiago, desde Burgos, en bicicleta, pero la bicicleta se la perdieron y se quedó tirado. Y durante cinco días una chica, novia de un canadiense, por cierto, le acogió en su casa sin que tuviera que pagar nada. Bueno, pues ahora el embajador busca a esa mujer, quiere darle las gracias, ha hecho público incluso un comunicado a través de Twitter, y se pregunta en cuántos países se habría acogido así a un forastero. Pero es que este mismo año, en la Sierra de Guadarrama, se produjo otra historia parecida. Roger Cohen, columnista del New York Times, se perdió. Se perdió a 2.000 metros de altura, que no es ninguna tontería, mientras practicaba senderismo, y ahora ha escrito un artículo con el que pretende más o menos, pues lo mismo, dar las gracias y poder localizar a quienes le ayudaron de forma desinteresada. El artículo es muy chulo, se titula Perdido y encontrado en la España de Hemingway. Está muy bien. Lo malo es que somos también la España de Quevedo, la de los pícaros. Y a estas dos historias, preciosas sin duda, positivas, saludables, le contraponemos hoy que a la cantante Amparo Sánchez, Amparanoia, le han robado todos sus instrumentos musicales de la furgoneta. Y ha iniciado una campaña pidiendo, por favor, que se los devuelvan. Yo no creo mucho en los milagros, pero sí en la magia de la radio, así que a ver si alguien escucha estas historias y nos da una alegría. Bienvenidos a La Ventana.